Todas las madres deberían tener acceso a amamantar, pero es una elección muy personal. Y creo que debería de poder elegir con toda la información, porque igual que hay información hacia da la teta, también hay información hacia no des la teta, y a esto es bueno y esto es malo, entonces creo que lo ideal y lo más importante debería ser transmitir a las madres los beneficios y los perjuicios o las consecuencias de una acción y de la otra. Normalmente las madres tienen mucha información, pero a veces igualmente con esta información no sabes qué hacer a la práctica, y a veces estás informada pero la veu social es una otra. La lactancia es algo muy cultural, que varía mucho entre las culturas y como es algo también muy cultural, tenemos la facilidad como sociedad para dar nuestra opinión y hablar y decir y juzgar y entonces eso para una madre puérpera justo que acaba de parir y que tiene infinidad de inseguridades. Cuando tienes tanta información y no sabes bien de dónde cogerte y que es tan contradictoria eso te desubica y aparte puede que a veces no sea fácil. La lactancia no tiene que doler, la lactancia es maravillosa, ok, es verdad, la lactancia lo ideal es que sea bonita, agradable, se disfrute, eso es lo ideal, pero la realidad es que hay ciertas personas que no lo viven así. Entonces cuando ponemos un objetivo tan alto como conseguir que la lactancia sea perfecta, esto también yo creo que termina un poco, es que yo no lo estoy consiguiendo, que estoy haciendo mal. El padre o la parella han d'estar d'acord amb el que está pasando, porque el suporte será muy, muy importante, porque la lactancia se alarga, sabemos que el suporte que donen las parelles tiene un impacto en la durada de la lactancia, entonces nosotros lo que podemos hacer es dar suporte también a la lactancia, sea como sea la lactancia que quieran hacer. Gracias. 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 Gracias.